¡Suscríbete al canal! YouTube, ¿en qué se anda? Bienvenidos al video presentación del 2016, donde te mostraré brevemente las novedades que trae el canal para este nuevo año. El canal está dividido con diferentes temáticas por cada día de la semana. Empezaremos por el primer día. Lunes, día de película. Este día denominado día de películas encontrará los videos relacionados al mundo del cine, ya sea curiosidades de películas, actores, personajes, como también reseñas y una gama de videos relacionados al cine. Martes, día de cómics. En este nuevo año está de estreno esta nueva sección del canal. En este día podrás encontrar los cómics más buscados, adaptados a formato video, con una edición que te hará seguir la historia con facilidad. Miércoles, día de miércoles. Todos tenemos algún día de miércoles alguna vez. Por eso en este día, en el canal, vas a poder encontrar cualquier video de cualquier estilo. Como si fuera una caja de sorpresa, no sabés con qué te podés encontrar. Jueves, día de manga. Así como el cómic tiene su día, el manga no podía faltar. En este día encontrarás los mangas más destacados en formato video. Viernes, día de libros. Este 2016 llega el día de libros totalmente renovado, ya que los viernes encontrarás los libros más buscados por la gente para que puedas descargarlos en formato PDF de alta calidad desde mi página web, que este año estará muy activa y teniendo más relevancia acá en mi canal. Los sábados y domingos se convierten en día de libros. Estos días se seguirá la historia de un libro en particular elegida por la gente que quiere leer ese libro, solo que en formato video. Así que, este es 2016, el canal se viene totalmente renovado e irá mutando a medida que van pasando los meses. Espero les guste esta nueva modalidad y podamos seguir creciendo juntos. En la descripción del video te dejo todas mis redes sociales, que seguramente te van a interesar. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo video, gente. Un saludo. ¡Suscríbete!